pero estoy conectando ahorita porque le voy a decir que no voy a encender la cámara porque estoy con una gripe y estar así me da pena nos puede pasar la gripe peligroso se la mando a inglés corporativo la razón por la cual necesito que ver en la cámara es para ver su articulación y su pronunciación entonces cuando le toque participar me la prende por favor y también vamos a poner que todos los micrófonos van a estar apagados solamente cuando yo les pregunte lo van a prender para poder oír porque ayer tuve mucha interrupción en la clase es que fíjense que quizás aquí donde a mí era pero yo no tengo perritos sino que es el perrito del vecino entonces que ahora o no estoy en la orilla de la calle siempre se oye ajá por eso yo cuando escuché la hoy en la mañana estaba viendo la grabación y si se oía el perrito aquí sí ok ok muy bien bienvenidas a su clase Janet Partínez y Brenda Cruz venidas a su clase de inglés corporativo ¿cómo se encuentran esta noche? bien gracias a Dios teacher ¿está lloviendo ahí por donde están? sí ¿está lloviendo? no aquí en mi casa no ¿no? no sí sí aquí acaba de caer buena tormenta sí aquí también está lloviendo bueno comenzó a llover no es que solo un gran calor que se siente pero no está lloviendo todavía y cómo les ha ido con la pronunciación estamos practicando las vocales y las palabras las letras que aprendimos ayer sí la verdad que sí incluso yo estuve buscando videos en YouTube y hay bastante de pronunciación sí bastante videos de pronunciación sí hoy que ya estamos aprendiendo eso van a empezar ustedes a ver que hay mucho material en eso y donde se pueden especializar y mejorar la pronunciación que es lo más importante que queremos ¿verdad? sí 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 también les aconsejo que trabajemos en los ejercicios que se indican en los en los videos que ven para que puedan a a a reconocer la estructura de las oraciones porque siempre se dan las estructuras de oraciones yo tenía una duda con respecto a la plataforma fíjense que estaba viendo el video que aparece en la plataforma y al final dice de que hay un foro en el cual uno puede practicar según lo que se está viendo por ejemplo con el going to decía que podía hacer cinco oraciones pero cuando yo quiero escribir no me aparece la opción como para escribir y mandarlo mucho comentado voy a revisarlo bien porque sí a mí no me o sea me aparecía el cuadrito en blanco trataba de escribir y al final no pude escribir nada es que en el primer cuadrito aparece para el tema y en el cuadrito de abajo se va a poner la descripción donde no que va a participar correcto ah ok ok ah por eso es que no está ahí su nombre parece que no aparece su nombre y que hizo las las oraciones ah pues supongo yo que no no ajá porque yo sí he visto los videos he hecho las las los ejercicios pero no he puesto nada en el foro no ok si hoy vamos a repasar estuve leyendo a las respuestas del foro y les voy a dar unas indicaciones ahí para que vayan mejorando la escritura y la interpretación para que se les oiga más fluido y todo tiene que ver son cositas pequeñitas nomás que se necesitan mejorar pero porque el 90% está estamos perfectos estamos bien todos ustedes son unas personas bien bien inteligentes o sea en sus escrituras veo que sí sí tienen muy bien conocimiento felicitaciones para todos hasta los que no están aquí todavía hola no lo que veo allí es lo que le voy a ayudar lo que lo que está bien como dice lo que trabaja no hay que tocarlo hay que dejarlo así verdad andrea cómo está bien te hecha terminando de una ropa de un cliente porque me dedico a la ropa no sé cómo se dice ropa en cantidad maya los 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 y después vamos a ver la tumba Ok, eso es nada más Pero bien, todo bien Alguien tiene prendido el televisor No 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 Escuchan eso No, solo yo lo escucho Me están asustando Si se escucha Si se escucha que alguien está Como hablando con otra persona Pero no sé No sé quién es Si solo somos tres, cuatro Los que estamos ahorita Si, yo no tengo cerca No Y yo tampoco Nos queda Janet Ahora tiene apagado el micrófono Ah, pues ya era porque Encontramos al culpable ¿Y yo qué? ¿Apagó la tele, Janet? Te quedó pegada No tengo televisión encendida Te quedó pegada, Janet Uy No, no tengo televisión encendida Se escuchaba que alguien tenía ahí Una televisión encendida Me gusta estar en silencio Cuando estoy en la clase Ya nos faltan dos minutos Para la clase ¿Tiene alguna pregunta, Andrea? Antes de comenzar Acerca de la plataforma De los ejercicios que ha hecho Algo que no haya entendido O que nos extendamos más Pues por el momento, teacher Bien, porque no he entrado a la plataforma No me he quedado el chanjecito Pero prometo entrar Tengo una semana saturada También ahorita con un poquito de trabajo Pero prometo Prometo I am promise 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 Voy a entrar a la plataforma A hacer mi homework Ok Acuérdese que Yo sí tengo una duda, teacher Ok Dígame, Brenda Fíjese Con respecto a un tema Cuando Estaba viendo que es diferente Cuando es negativo Ok Cuando es negativo Ajá, cuando ocupa el going to Ajá Se contesta Veo que Está como antes del verbo Ajá Ok En ese caso Siempre cambia la estructura La estructura Ajá Y cuando es una pregunta Are you Are you going to Go to the party? No, I'm not No, I'm not going to the party Ok Eso, eso Esa es la La forma Y Y cuando es en En oración Eh, denme un ejemplo Eh, fíjense Que Ay, lo anoté Pero no lo encuentro El apunte Pero Este Estaba viendo también De que De que la estructura Cambia Cuando ocupa El El don't El don't I don't I don't I am not Going to I am not Ajá 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 I am not Going to Siempre va a ir Antes del Del going to Sí Porque es la negación Por ejemplo No Ok I am not Going to No I am En inglés Tiene esa Como Se ve como Que es redundante Que dice no Y luego dice I am not No I am not O yes I am Entonces Hay como Esa redundancia En inglés Pero es la Forma correcta De ser Nosotros 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 Diríamos Como cuando Nosotros decimos Sálgase Para afuera O súbase Para arriba Sí Sí Es raro Pero sí Todos hablamos Ven para acá Lo vi con mis propios ojos Come on here Dicen Come on here Come over here Come over here Come over Come over Come over here Pero porque siempre tienen ese sucaliche también que Tienen un Como que cortan igual que nosotros somos algo aralancitos a veces Sí No decimos palabras incompletas Sí Ok Entonces vamos a comenzar la clase Vamos a comenzar la clase de hoy Como les estaba diciendo a ustedes Vamos a ver unos errorcitos que los he encontrado en los ejercicios que han hecho Porque muchos han hecho unos ejercicios Otros En unos ejercicios hay dos personas que han comentado Han puesto sus prácticas Les recomiendo que por favor practiquen mucho Porque el inglés es la única forma como se puede aprender Practicando y practicando y practicando Ok Entonces para ello vamos a Vamos a A ir A Voy a compartir la pantalla Para que empezamos nosotros a ver Lo que tenemos hoy en día Eh ¿Ven la pantalla? ¿Sí la pueden ver? ¿Aló? ¿Pueden ver la pantalla? No, no se ve ¿Se ve oscuro? No, no se ve la pantalla Ahora sí empieza Vamos a ver No, igual se miran No se ve ¿No se ve nada? ¿Nada de nada? No ¿Y acá? No Dice inglés corporativo Ha empezado una función de compartir pantallas En eso está cargando ese fiche Oh, sí, sí veo que está Sí, hay un error aquí Ayer teníamos problemas con la plataforma Hoy no sé si Si seguimos teniendo problemas ¿No veis nada? No, no, sí ¿No? Aún aparece cargando Ok Yo veo ya la presentación de los números, los meses Ok Oh, yo no Y tiene Y tiene Y tiene Y tiene un error Hoy sí Hoy sí Hoy sí se mira Hoy sí se ve Sí Ok Pero aparece error Como que el internet Sí Ya lo borré Como que el internet está un poquito lento O tenemos problemas en algunas áreas Ahorita lo que estoy compartiendo con ustedes es el lesson objective El objetivo de la lección ¿Lo pueden ver eso? No Se miran los números Las fechas Ok Lo que vimos ayer Sí Ahora sí Hoy sí Ahí está el lesson objective Ok Lesson objective Ajá El 1.2 ¿Verdad? 1.2 Yes Ok Entonces Dice By the end of this class You Will learn How to ask An answer Ask and answer Es hablar O preguntar Y contestar Yes And no questions Using the Using Be going to Esta es una forma Más fácil De hablar en inglés Porque es como una forma robótica Que tiene Para una conversación No se aconseja De esta forma Porque es muy aburrido Una conversación Es como Se siente Como que lo están interrogando A uno Por ejemplo Say Are you going to Eat Hamburger Tomorrow Yes Are you going to Eat tacos Today Yes Are you going to The store Tomorrow Yes Are you going to Go to The Movie With your Girlfriend Yes So Es una forma Bien robótica Así que para Para Aprender A contestar Está bien Pero ya para hablar Como que vamos a aprender Después a hacer Preguntas abiertas No Esta es una pregunta Cerrada Yes No questions Como cortas y largas Exacto Respuestas Respuestas cortas y repuestas Correcto Entonces Vamos a A practicar eso Y dice Additionally You will practice A conversation About Birthday plans Que vamos a ver Acerca de los Planes Que tiene uno Para su cumpleaños This conversation Illustrates How this topic Is used In a real Life Setting Ok So Entonces No solamente Vamos a aprender A usar esto Sino que lo vamos a ver Que esto se usa En la vida real Porque es algo Que nosotros necesitamos Necesitamos Si estamos en una fiesta Si estamos con un amigo Cómo poder nosotros Establecer una conversación Y preguntar Acerca de planes Futuros Entonces Acuérdense de eso Este Going to Se usa para Planes Futuros Ya Para un plan Futuro O hablar O hablar Acerca de eventos Que van a pasar En el futuro ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí Sí Ok ¿Alguna pregunta De going to? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿No? Ok Entonces Entonces ¿En qué? Yes Yes Entonces El going to Es para un futuro Cercano ¿Verdad? Es Ajá Lo usamos nosotros Para hablar Acerca Hablar Acerca De eventos Del futuro De lo que voy a hacer Sí Del futuro De un evento Que va a pasar Pero no No puedo decir Así como I'm going to eat Tacos For the Christmas No Ok Pero quiero decir Como el año Pero no este año No es que es el otro año ¿Verdad? O sea Es un futuro lejano ¿Se puede así? Sí O tengo que ser El wheel By Next On Christmas Next year I'm going to cook tacos For dinner ¿Sí? I'm going to cook Tacos For dinner O We are going to have Tacos For dinner We are going to have Tacos For dinner ¿Sí? Es un plan Del futuro Pero algo como que va a pasar Algo que usted Tiene pensado Que va a suceder ¿Ok? Ok Ok Entonces Sigamos Si no hay preguntas Vamos a seguir En este Se enseña Un video No sé si ustedes Lo pueden ver El video Que estoy corriendo Ahorita Que es el que está En la plataforma Que Lo ha grabado El señor Science Creo que Tiene que Hacer más chiquita La pantalla Porque yo no la miro Completa Solo la Está besada Ahora que sí Ahora sí Ok Ok Ya estamos todos En la misma página Ya Está cargando Ajá Se escucha Pero no se mira Y se escucha bien Bajito Ok Entonces Todos Todos tienen el mismo problema Que no se escucha No se escucha No se escucha ni se mira Oh Sí teacher Sí que sí se ve Si se escucha Se ve pero no se escucha No ahorita lo tengo en pausa Lo tengo pausado Porque posiblemente Estaba cargando Ok Entonces En este En esta sección Vamos a hablar acerca de A planes Para un cumpleaños Birthdays Plan Y la palabra Birthday Si se fijan Tiene la TH En medio Entonces Cuando decimos Esa palabra Vamos a sacar La lengüita En esa Vamos a decir Birthday Birthday Vaya Mueve la boca Niños Ahí tiene El pichón Ya Me pusieron De anfitriona Y yo que Lo que sé Misiones Y decenas De millones De años Empiece compañera Díganos unos tips Ahí Teacher Hola Hi teacher Hi teacher Aquí el micrófono Teacher ¿Quién está de la llorona? Teacher Su micrófono Está apagado Lo que quiero es Que todos Me apaguen Los micrófonos Y cuando yo les Hago una pregunta Entonces Prendan el micrófono Ok ¿Ya? Ok Muy bien Ok Entonces La palabra Birthday Si se fijan Tiene una TH En medio En esa En ese Esa es la La clave Para que la palabra Se oiga Se escuche bien Entonces Se va a escuchar Birthday Birthday Repitamos Birthday Ok En silencio ¿Verdad? Birthday Birthday Ahora Vamos a ver Carlos Prende tu micrófono Y dime la palabra Birthday 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 Muy bien Ahora quiero ir a Brenda 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 ¿Qué? Brenda Cruz Birthday Muy bien Ahora Andrea Cristales Por favor Birthday 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 Muy bien Ahora quiero ir Brenda Sandoval Birthday No No Birthday Vamos a sacar la lengüita Y vamos a hacer Birthday 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 Háganle sí Háganle sí Birthday Vamos a ver Vamos a ver Solo haga esto Y muérdase la lengua No muy duro Despacito Así Birthday Birthday Solo muérdase la lengua Sin decir nada Solo así Brenda No diga nada Solo saque la lengua Así No diga Birthday Ni nada Todo saque la lengua Así Como estoy haciendo yo Vea No veo la lengua Ahí Ahí Eso Eso es lo que tiene que ser Cuando usted dice Birthday Vamos a ver Ahora diga Birthday 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 Day 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 Birthday Muy bien Muy bien Perfecto Birthday Lo que pasa es que estamos usando unos muslos que usted nunca los había usado Sí Y le va a empezar a duelen la cara Va a decir ¿Por qué me duelen la lengua? Porque va a estar así Birthday Birthday Ok 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 Entonces estamos bien Ok Thank you Estamos practicando Miguel Lara Quiero que le preguntes a Evilane Elizabeth ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿A quién le preguntaste? Brenda dijo Le preguntaron Ok Entonces quiere decir que va Por ejemplo Si yo le voy a preguntar a Brenda Cruz ¿Cuándo es su birthday? Yo le voy a decir Brenda Cruz When is your birthday? Your birthday Ajá Entonces tiene que decir el nombre A quién se está dirigiendo Ok Brenda When is your birthday? Muy bien Y Brenda va a decir My birthday is on Y va a dar el día On Por ejemplo Pregúntame a mí Miguel Lara ¿Cuándo es mi birthday? Teacher When is your birthday? My birthday Is on April 25th My birthday Is on April 25th And you say Thank you Miguel Tú dices Thank you Thank you You're welcome Miguel Ahora quiero que Carlos Bonilla Le pregunte a Jenny Lissette ¿Cuándo es su birthday? Jenny Lissette When is your birthday? My birthday Is on March March 15th March 15th March 15th Very good Jenny Lissette Thank you Oye Carlos ¿Por qué estás tan enojado? Así cualquiera te da el birthday Teacher ¿Cuándo es su birthday? Por supuesto Se lo doy rápido Ah Ok Ahora vamos a Jenny Lissette Pregúntele a Carlos Renderos ¿Cuándo es su birthday? Carlos Renderos When is your birthday? Birthday Day March Birthday Is on August 14th Ok August 14th August 14th Yes Very good Cory Montero ¿Está ahí? Cory Montero ¿No? Ok Brenda Cruz Por favor Monterrosa Picha Please Perdón Cory Monterrosa I'm sorry I do apologize Ok Por favor Brenda Cruz Pregúntele a la señorita Cory Monterrosa ¿Cuándo es su birthday? Cory Monterrosa Where is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? When My birthday Is on John 7 Very good Excelente Very good Now Cory Mrs. Monterrosa Please ask Benjamín Are you Are you with us? ¿Está con nosotros? Yeah Here I am Ok Benjamín When When is your birthday? Your birthday My birthday Is on August 24 Ok My birthday Is on August 24 Very good Benjamín Benjamín Kathy Ramírez Are you with us? ¿Está con nosotros? Kathy No Brenda Kathy Brenda Are you with us? ¿Está con nosotros? No Emperatriz Aguirre ¿Está con nosotros? Sí teacher Ok Por favor Quiero que Temperatriz Aguirre Por favor Quiero que me prendan Hola Hi Hi Quiero que me prendan Las cámaras Por favor Este va a ser una regla Que vamos a tener Cámaras Prendidas Y micrófonos Apagados Cuando yo les llame Entonces Lo prenden El micrófono Ok Por favor Teacher Yes ma I have a problem Tengo un problema Con mi cámara Espero la otra semana Me puedan solucionar Por eso no la puedo Actuar Ok Está bien Entonces Está disculpando No hay problema Ok Ok Yo pregunto ¿Me preguntan? Yo te pregunto Ah ok Emperatriz Aguilar ¿Cuándo es tu birthday? Birthday My birthday Birthday My birthday My birthday Is on September 1st Ok My birthday Is on September 1st First 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 Yes Ahora practiquemos Birthday 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 Está mejor Birthday Yes Gracias Ahora Pregúntale A Catalina Fajardo Are you with us? Yes Estoy Ok Catalina Ok Catalina When is Your birthday Your My birthday Is on August 18 August Thank you August 18 Very good Ahora Catalina A Janet Martinez Por favor Janet Martinez When When is Your Birthday Janet My birthday Thank you You're welcome Ok Entonces estamos Todos nos preguntamos El birthday ¿Verdad? Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Decir Vamos a preguntar ¿Qué es lo que va a hacer En su birthday? Y usted va a contestar Por ejemplo Pregúnteme Miguel Pregúnteme ¿Cuándo es mi birthday? ¿Y cuáles son los planes Para mi birthday? Teacher Yes When is your birthday? Oh My birthday Is on April 25 Where is The plan? Ok What are The plans On your birthday? What Are the plans On the birthday? Oh What are you going To do On your birthday? Puede preguntarte Ok I think I will go With my family To Planes de Rendero We're going to spend Maybe Saturday Evening Over there ¿Sí? ¿Todos Me entendieron O Necesito decirlo en español ¿Cuáles eran los planes Que voy a hacer En mi cumpleaños ¿Verdad? Y yo le dije What are you going To do On your birthday? Eso es lo que yo creo Que me pregunte What are you going To do On your birthday? ¿Sí? What What Are you going To do On your birthday? What Are you going To do On your birthday? La otra pregunta Que era What are the plans What are the plans Yes What What are your plans For Your birthday? For ¿Verdad? Benjamín Gracias Gracias What Are your plans For Your birthday? On your birthday? What Are you going To do For Your birthday? Eso es Lo que va What Are you going To do Acuérdense Que estamos Aprendiendo Going To Para Future Plans Entonces Lo vamos A usar Ahí Teacher What Are you going To do For Your Birthday? ¿Sí? ¿Qué es lo que va Hacer? Para su Cumpleaños Y Ahí Dice Sus planes Por ejemplo I am Maybe I will Spend A weekend At the beach With my Family Posiblemente Me vaya A la playa Con mi familia Or maybe Or maybe I will Take out My wife For A nice Restaurant Or Maybe Oh Maybe I will Go And watch A movie With my Wife Yes Or I'm Going To I'm going To watch A movie With my Wife Más 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 Fácil Oh I'm Going To Go To The Beach Oh I'm Going To Go To The Mountains Oh I'm Going To Go To Downtown San Salvador Downtown Something Algo Que usted Vaya Hacer En Su Cumpleaños ¿Ya? Entonces Son dos Preguntas Una ¿Cuándo Es Su Birthday Y Qué Es Lo Que Va Hacer En Su Cumpleaños Where Are you Going To Do On Your Birthday Yes ¿Sí? ¿Estamos Bien? Ok Entonces Vamos A empezar Con Cory Monterrosa Le va A preguntar A Brenda Cruz Esas Dos Esas Dos Preguntas ¿Cuándo Es su Cumpleaños Y qué Es lo Que Va A Hacer En Su Cumpleaños Brenda Cruz When Is My Birthday Is On July 13 Ok And What Are You Going To Do On Your Birthday I'm Going To Eat Pizza With My Family There We Go Very Good Ok Very Good Ahora Brenda Pregúntele A Andres Andrea ¿Qué es Lo Que va A Hacer Cuando Es Cumpleaños Andrea Where Is Your Birthday When When Is Your Birthday When When Is When Is Your Birthday My 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 Birthday Is On 7th April 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 Siempre Are You Going To Do In Your Birthday On Your Birthday On Your Birthday On Your Birthday And Going On The Beach Going On The Family Cooking My House Nothing 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 More Nothing More Very Good Thank you Where are you going to cook Andrea What are you going to do And Cook And Cook And I Love it And Chicken And Cooking And Chicken And Rites Spaghetti Um This No more That's going to be a lot of food Are we invited Are we Invited To Are we Invited To The Party Are we Invitados To 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 Yes Come on Come on Come on Come on Come on Come on My Party Are Invitados Okay So We are going to be there Okay Excellent Now Andrea Por favor Pregúntele A Brenda Sandoval Cuando es Su Cumpleaños Y Cuáles Que va a Ser En Su Cumpleaños Okay Yo espero Que lo tengo Bien Escrito Aquí Si me Equivoqué Nalo Me Corrige Teacher Brenda Sandoval When Is Your Birthday My Birthday My Birthday Is Shopping My Family No 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 When Is Your Birthday When 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 Yeah When Is Your Birthday When Is Your Birthday Okay My Birthday Is 19 November Okay My Birthday My Birthday Is The Next Is The Next Is The Next My Birthday My Birthday Is November The 16th You Say 16th Or The 6th Is 19 19 19 19 19 November 19 November 19 Okay Very Good November 19 Okay Where Are You Going To Go Verge Brenda Sandoval Where Where Are You What Are You Going To Do Oh What Okay No Entonces No Le Puse A No What Are You Going To Okay Okay Lo Anoté Mal Dicho I'm Sorry I'm Not A Problem What Are You Going To Do Do Yeah To Do To Go What Are You Going To Do On Your Birthday Okay Go For Your Birthday Okay What What Are You Going Oh No Me Equivoque Lo Puse El Revés To Go What What Are You Going To Do For Your Birthday Okay What Are You Going To Do On The Birthday Brenda For Your Birthday For For Your Birthday For Okay For Your Birthday My Birthday I Going Shopping In The Family Okay So On My Birthday I Going For Shopping Yes Okay Okay I'm Going For Shopping Oh Okay Thank 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 You ���az With My Family With My Family With My Family So I Going I Going To Shopping Going I'm Going For Shopping I Go I Going I'm Going shopping I Going Shopping For Shopping With My Family I Going shopping with my family. I'm going for shopping with my family. I go ¿Dónde está escribiendo? ¿Sí? I go I'm going I'm going I'm going for shopping with with my family. My family. Ok. I'm going for shopping with my family. I go for shopping with my family. I go I'm going for shopping with my family. With my family. With my family. With. Ok. Ok. Very good. Ahora pregúntele a usted por favor a Jenny. Jenny le pregunta a Carlos. Carlos le pregunta a Miguel. Ok. Y Miguel le pregunta a Benjamín. Ok. Sería I go with a Jenny. le va a preguntar a usted las dos questions, las dos preguntas. Una es cuándo es su cumpleaños y qué es lo que va a hacer para su cumpleaños. Ok. Sería ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuándo es su cumpleaños? La pregunta sería ¿Cuándo es su cumpleaños? Jenny. Esa es la pregunta. Y la otra es Ok. What are you going to do for your birthday? What are you going to do for your birthday? Esa es la pregunta que hay. Ok. ¿A Wendy me dijo? ¿A Jenny? ¿A qué? ¿A Jenny? A Jenny. ¿When? ¿When are you birthday? No, no. My. Eh, no. Perdón. Tiene que entenderle tiene que entenderle era lo que le pregunta. Porque cuando se está hablando usted con alguien que habla inglés no va a poder estar adivinando. Entonces vamos a tratar de abrir más los oídos y si usted no entiende dice I am sorry I'm sorry Brenda can you ask me again? ¿Me puede preguntar otra vez? Entonces Brenda repita conmigo Le estamos preguntando a Jenny ¿verdad? Entonces dice Jenny ¿When is your birthday? Pregúntele Jenny ¿When is your birthday? Birthday My birthday birthday My birthday Jenny My birthday is on March 15 15 very very good Ahora la otra pregunta que va a hacer Brenda What are you going to do for birthday la pregunta la pregunta que usted va a hacer Brenda What are you going to do for your birthday Ah ok la tenía mal formulada entonces Despacito What 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 No What 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 Yo What 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 tiene una T al final esa T se tiene que escuchar What 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 Lo pongo con esa al final es el que va a coger What What No hay problema What Acuérdense que dijimos que iba a conocer la presentación Sí Las palabras que terminan en T me acuerdan What What Are What You Are You 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 Going You 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 Going Going To For Brenda Brenda To Do What Are You Going To Do What Are You You Going To Do Brenda What Are You Going To Do Okay What Are You Going To Do Yes For For Your 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 Birthday 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 Very Good Very Good Excellent Okay Okay I Going To The Quatepec Lake With My Family Whoa I'm Impressed Oh My Goodness Excellent She's Going To Quatepec Lake Carlos With Her Family Okay Go Ahead Jenny Please Thank You Carlos When Is Your Birthday Carlos When 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 Carlos When Is Your Birthday My Birthday Is On August 14th August 14th Okay Thank You Carlos What Are You Going To Do For Your Birthday Oh My Goodness Very Good I Go I Going To Travel Tapita Okay Travel What Tapita Okay Pita Oh It's 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 a volcano It's a camping Camping place Teacher What Do You Say What Do You Say Mountain 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 It's a Pital Is Mountain El Pital Is Mountain El Pital El Pital El Pital Mountain En 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 Inglés Los Nombres Propios No Se Pueden Traducir Por Ejemplo Si Una Calle Se Llama Calle 25 Avenida Norte Eso Tiene Que Decir Okay Where Are You Going To Be Waiting For Me A Dónde Va Estar Esperando Me Va Estar Esperando Oh Okay I Will Be Waiting For You On La Segunda Avenida Norte Okay Porque Si usted Lo Traduce A Second North Avenue Esa Calle Nunca La Va Encontrar Second North Avenue No Va Existir Porque Existe En Español Pero No En Inglés Es Como Que Usted Va A Estados Unidos Y Vaya Traduciendo El Nombre En Las Calles Y Usted Lo Habla En Español Dicen Esa Calle No Existe Todo Lo Nombre Propio Se Queda Como Nombre Propio Entonces El Pital Es El Pital El Pital Okay Very good Excellent ¿Cuál es la Otra Pregunta? Carlos A Carlos Bonilla ¿Verdad? Tú Le ibas A Preguntar A Carlos Bonilla Carlos Renderos A Carlos Bonilla Carlos Bonilla Okay When When Is Your Birthday Carlos Bonilla My Birthday Is On January On January 25th 25th Uh-huh Okay What What Is You What Is You Going To Do What What Carlos I'm Sorry What What Are You Going To Do What Are You What Are You Going To Do What Are You What Are You Going To Do To To For 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 Birthday For Your Birthday For What Are You Going To Do For Your Birthday Very Good I'm I'm Going To Swing In The Pool Okay I'm Going To Go For Swimming I'm Going To Go For Swimming Yeah I'm Going I'm Going To Yes I'm Going To Go For Swimming Yes I'm Going To Go For Swimming Something Like That Okay Teacher Yes Teacher Si Para Contestar Aquí Como Dijo Carbonia Eso Cupa El In G I'm Going To Ah Yes Swimming Swimming Con El In G Siempre El Verbo Va Ir Con N G Yes For Swimming Yes Es No 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 Voy a ir a nadar No voy a ir a nadando ¿Verdad? Sí Nadar Sí Correcto A nadar Sí Ajá Eso a veces Es confuso Para Sí Para nosotros Tal vez Él lo traduce Como Voy a ir a nadando Pero no Voy a ir a nadar Ajá Nadar Sí Perfecto Gracias Ahora Carlos Podía Usted le pregunta Benjamín Hey Benjamín No Carlos le iba a preguntar A Miguel Y Miguel Me iba a preguntar A mí Ok Hey Miguel ¿Cuál es tu Hacienda? Hacienda Ajá Mi Hacienda Es en Febrero 7 Ok ¿Qué vas a hacer Para tu Hacienda? Ok Voy a Carlos ¿Qué vas a hacer Para tu Hacienda? What are you Going to do For your Birth Very good I'm I'm going To do Eat Japanese Food With my Family Ok Ok I'm going To cook Japanese Food For my Family Eat I'm going To eat I'm going To cook Voy a cocinar I'm going I'm going To cook Japanese Food For my Family ¿Es lo que dijiste? ¿Que vas a cocinar Comida Japón? No No Ok No For dinner I'm going To have Japanese Food For dinner Vamos a Tener Vamos a Tener Comida Japonesa Para La cena Ok Vamos a Cenar Comida Japonesa Yeah I'm going To have Japanese Food For dinner Or I'm going To have Some Pupusas Vamos a Comer Pupusas I'm going To have A pizza Party At Pizza Hat Yeah Something Like That Algo Así Very Good Miguel Excelente Entonces Tú le preguntas A Benjamín Y Benjamín Le pregunta A La señora Lemus Bien Ok Benjamín When When Is Your Birthday Very Good My Birthday Is On August 24 Very Good What Are You Going To Do For Your Birthday Very Good I Am Going To Eat Pizza On The Lunch For Lunch For For Lunch For Lunch Yes I'm Going To Have Pizza For Lunch Very Good Ok Very Good For Lunch Very Good Benjamín Emperatriz Me Dina Dina Ophelia Dina Ophelia Lemus When is Your Birthday My Birthday Is March 23 Thank you Very Good Ok What Are You Going To Do For Your Birthday I Going To Eat Pollo Campero Wow Are You Going To Invite Us Yes Very Good Very Good Ahora Usted Le Pregunta A Emperatriz Aguirre La Pregunta Como Que When When Is Your When Is Your Birthday Temperatriz Marjorie Ok My Birthday My Birthday Is On September 1st Muy Bien Ok What Are You Going To Do For Your Birthday Yes I Going To The Beach With My Family And I Going To Visit My Friend In Guatemala City Oh My Goodness Very Good Thank You Excellent Okay Beatriz No No Quien Más Está Porque No Han Prendido Las Cámaras Hello Oh Okay Carrie Monterrosa Emperatriz Por Favor Pregúntele Se Mita Corre Monterrosa Ok Corre When Is Your Birthday Birthday My Birthday Is On June 7th Very Good Ok What Are You Going To Do On Your Birthday In My Birthday I'm Going To Eat Pizza With My Friends Then We Are Going To Go To The Cinema At Night Nice Thank You Very Good And What Movie Are You Going To Be Watching Monterrosa Just Make Up I Don't Know Okay Very Good Okay Entonces Alguna Pregunta De Cómo Hacer Planes Para El Futuro No Estamos Todos Bien ¿Verdad? Exacto Okay Entonces Se usa Como Auxiliar ¿Verdad? ¿Perdón? Es como Un auxiliar Es como Un auxiliar Un auxiliar Pero Decíamos Al principio Que esto Se usa Para Hablar Acerca De Los Planes En El Futuro Para Eso Lo Usamos ¿Ya? Planes Que va A Hacer En El Futuro Por E Voy A Comer Pizza Voy A La Playa Voy A Al Pital Voy A Comer Pollo Campero Esos Son Planes Para El Futuro Ahí Usa El Going To Y También Lo Usamos Cuando Queremos Afirmar Algo Por Por E Teacher Va A Estar En La Clase Mañana Yes I'm Going To Be There Yeah Si Estoy afirmando Si Voy A Estar Allí I'm Going To Be There Ok Por ejemplo Mira Me toca Ir Al Doctor Y Tengo Miedo Y Quisiera Que Fueras Conmigo Ah For Sure I'm Going To Be With You Tomorrow Yes Entonces Está Afirmando Algo Que Usted Va A Estar Allí Aparte De Ser Un Future Plan Un Plan Futuro Ya Ok Entonces Vamos A Seguir Con Los ejercicios Que Estaban Aquí Quiero Enseñarles Algo Si Alcanzan A ver Lo Que Sale Ahorita Aquí ¿Verdad? Si Ok Entonces Aquí Tenemos Un Vocabulario Acerca De Happy Birthday Y Que Está Hablando Acerca De Unos Planes Del Futuro Y Quiero Que Por Favor Me Lean Una La Primer Línea Un Voluntario Que Me Lea La Primer Línea Me Ok Ok Angie Are you Going To Do Anything Exciting 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 This weekend Very Good Exciting 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 La T Se Escucha Como R This This Weekend Ok This Weekend Weekend Muy Bien Are you Going To Do Anything Exciting This Weekend Y Andrea Cristal Que Contesta Well I'm Going To Well 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 I'm Going Celebrate Celebrate My Birthday Celebrate Celebrate My Birthday Ok Well I'm Going To Celebrate My Birthday Y Le Contesta Dina Ofelia Fabulous When Is Your Birthday Exactly Very Good Y Que Dice Andrea It's August Night Sunday Very Good So What Are Your Plans So What Are Your Plans 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 So What Are Your Plans 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 Well My Well My Friend Kyla 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 Is Going To Kyla 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 It's Un Hombre Propio Kyla 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 Going To Lake With Uh Going To Take Out Dinner Kyla Kyla Is Going To Take Me Out For Dinner Dinner Okay Dina Nice Nice Is She Going To Order A Cake Yeah And The Wait Waiters 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 Are Probably 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 Going Going Sink Going To Sink Happy Birthday Happy Birthday Very Good Continue Bájale Bájale Un poquito Porque Ya No No Si Ya No Se Ve Ya No Se Muy Bien No Vemos Qué Dice Después ¿Y Dele Cerrar Para Que Se Puede Quitar Creo Que Dice Oh Quite Donde Está Haciéndolo De La Para Adelantarlo Porque Eso Es Lo Que Nos Cubre This Weekend Well I'm Going To Celebrate Yeah Dele Clip En La Pantalla Así Por Ejemplo Para Que No Se Quite Eso Tal V My Birthday Fabulous When Is Your Birthday Exactly Yeah Okay This Is Nice Is She Going To Order A Cake Yeah And The Waiters Are Probably Going To Sing Happy Birthday To Me It's So Embarrassing Okay It's So Embarrassing Embarrassing Entonces Entonces Está Hablando Acerca De Unos Planes Futuros Que es Lo Que va A Pasar En Esa En Esa Fiesta Y Ya Con Lo Que Hemos Visto Nosotros Ahorita Ya Tendríamos Que Esta Cuando Leamos Esto En Nuestro Propio Tiempo Libre Ya Lo Vamos A Entender Un Poquito Más Porque Vamos A Ver Que Están Hablando De Un Futuro Plan Que Ellos Están Mencionando Acerca Ok Alguna Pregunta Del vocabulario Que se vio Allí Algo Que No Hayan Entendido Bien Hubieron Como Tres Palabras Que Que Eran Malas Pronunciadas Pero Las Pudimos Corregir A Tiempo Si Estamos Ahí Muchachos Tengo Una Pregunta Con La Plataforma Si ¿Cuál Es Su Pregunta Haciendo El Ejercicio 1.11 Pero No No Me Pues Lo Hago Y No Me Tira Error No Sé Cómo Va Ahí 1.11 Vamos A Ver 1.11 Permítame NICE Is He Going To Order A Cake Yeah And The Waiters Are Probably Going To Mr. Ejercicio Mí 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 Un Momento A mí Tandí Me Encanta Un Momento Por Favol Segundo Vamos a Volviendo a cargar la página A ver qué pasa Porque es que me estaba dando su error Parece que Parece que Momento por favor Disculpen la tardanza ¿Alguno de ustedes? Oh Ya viene Ok Lo pueden ver No No Ok Ok Vamos a ver A ver si lo podemos ver ¿Lo pueden ver aún? No Sampai Tarda un poco para cargar No 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 hay acceso a la página Parece ¿Será problema De la plataforma Creo que Tengo un problema con la plataforma Porque no Me saca de la plataforma Específicamente ¿Cuál es el problema que tenías? Es que cuando El ejemplo está ¿Verdad? Sí Entonces Hay que completarlo Y dice Who are you Invite To Thanksgiving Dinner Entonces Para formular la pregunta Yo puse Who are you going to Going to do Invite for your Invite to do To Thanksgiving Dinner Entonces Lo pongo así Y me parece Errón Sí Sí Porque está mal Estructurado Ahí el Do no lo lleva Who are you going to Invite Who are you going to Invite for dinner Entonces el Do no lo lleva Ahí Y el Thanksgiving Tampoco lo lleva Ah Thanksgiving Dinner Thanksgiving es el Adjetivo De El Dinner O sea Dinner es en general ¿Verdad? Pero si ya le ponemos El Ajá Thanksgiving Ya estamos Específicamente Hablando de un día Especial El Thanksgiving Who are you going To invite For Thanksgiving Dinner Sería La La forma Que lo tenías Que escribir Going to Invite Who are you Going to Invite Ya en esa lección Ya no dicen Going to Sino que hablan De gonna Who are you Going to Invite ¿Ya? Ajá Pero no hay nada Malo de decir Going to O gonna Nada más que el gonna No es tan formal Como el going to Por ejemplo Si usted va a hablar Con una persona Educada Y le empieza a hablar Gona Se oye como que No está muy El inglés muy empleado Entonces es preferible Hablarlo de la forma Correcta Como going to Going to Yes Who are going to Invite Algunos libros Enseñan Gona Pero para mi No es correcto Se puede hablar De esta forma ¿Ya? Entonces ahí El do nos lleva ¿Ya? ¿Alguna Pregunta De lo que vimos Hoy? ¿No? Ok Si no hay ninguna Pregunta Mañana Mañana Le voy a dejar Un homework Para mañana Quiero que me Eh Eh Investiguen Que la diferencia Entre un artículo Definido Y un artículo Indefinido El Indefinite Article Es el A Y el And Y el Definite Es el Definido Es el The O The ¿Cuál es la diferencia Entre los dos Y un ejemplo De cómo usar Los Ellos Y El Perdón Investigar Entre un Adjetivo Y No ¿En qué La diferencia La diferencia Entre el artículo A Y el El V El T-H-E ¿Cuál es la diferencia De los dos artículos? Por ejemplo Cuando yo digo Anapo Y cuando yo digo The Apple ¿Cuál es la diferencia De esas dos Interpretaciones? Porque a uno Le pongo el artículo The Apple Y a otro Le pongo el artículo A Anapo ¿Sí? Y la otra Que quiero Es que me Investigen Entre un verbo Conjugado Y un verbo Infinitivo El Infinitive Verb Son los que Lleva Por ejemplo El To eat Comer Beber Saltar Dormir Ese es el Infinitivo Y el conjugado Ya si yo digo To eat Es comer El conjugado Sería I eat ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? ¿Sí? ¿Me expliqué? Indefinido O definido Definido Infinito 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 Y conjugado Es el verbo Y Definido Y Indefinido Yo digo Que no se me Olvida Nada Si no Lo pueden Mandar También Ahí En el Grupo Para que No vayamos A estar Diciendo Después Que no En Escrito Más o Menos Estoy Preguntando Ahorita Si Nos lo De Ahorita Y También En el Grupo Ajá Porque Yo no Sé Si estoy Escribiendo Bien Aquí La diferencia De Dos artículos Como que yo ¿Es cierto o no? Verbo Verbo Conjugado La diferencia Entre el verbo Conjugado Y el verbo Infinito Infinitivo Bien Infinito Ajá Dos artículos El artículo Y el otro Es la diferencia De El artículo Da Y el A Y el ejemplo Sería eso Porque digo Anapo Y también digo Da A Por cual Habla diferente De los dos Es el dos Las consonantes Y las vocales Puede ser Entonces mañana Nos vemos Y vamos a ver Eso Ok Excelente Que pasen Buenas noches Nos vemos Mañana Y mañana El go El What are you Going to do For the weekend Ok Ok Chao Emperatriz Emperatriz Tú te metes Al grupo Pero En el link Que te mandaron En el En el mensaje Que te mandaron A whatsapp Hay un link Que ese solo Te va a meter Al grupo Ah ok 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 Gracias Entonces ahí Buscarlo Y solo Le das En el link Y el solo Te va a abrir El grupo Y te va a meter Ok Gracias Ok Ok Good night Everybody Good night Good night Good night I teach Ok Chao.